Cosas que nos gustan a las mujeres y que los hombres muchas veces ni se han planteado. Nos suele gustar las camisas azules y si encima se las suben, puntúa doble. Nos suele gustar cuando el que nos gusta nos toca un poco así por la espalda como para decir estoy aquí. Es como, uff, madre mía. Otra cosa que nos encanta es cuando nos cuentan algo que no sabemos y nos parece el más listo del mundo. Y otra cosa es cuando te gusta mucho a alguien y solo estar en el mismo espacio, estás oliendo sus peromonas y te lo quieres comer. ¿Te ha pasado eso? A ver mujeres, hablar para que así sepan un poco más los hombres. Ay, haría otro sobre los hombres, pero no sé si acertaría tanto. Contadme, mujeres, si os pasa esto también con los hombres o hombres con hombres, también puede ser. ¿Y qué más cosas os gustan de los hombres? Un besito y mucho, mucho amor. Si quieres saber más tips, trucos y estrategias para tener mejores relaciones, mira en el link del perfil y apúntate a las cartas de mentalidad. Son gratis.